Hola, soy Enar López Pérez, estudiante en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, y he realizado el proyecto Prometeo Envase Green Pack junto con Lucía López Pérez. El proyecto se centra en el desarrollo de un envase multifuncional, que tiene tres usos diferentes, dependiendo del fin para el cual se vaya a utilizar, alargando así la vida del producto. El envase de cartón es una lámina, que con su forma está destinado al embalaje de frutas y verduras. Contiene un troquel que combina el uso del envase de transportador con el organizador de espacios en el frigorífico e incluso de huerto. El propio usuario puede escoger la función del envase, sin empleo de elementos de unión y herramientas, de forma rápida y sencilla, obteniendo una experiencia didáctica agradable, creativa y educativa. Presenta un troquel y unas instrucciones paso a paso de cómo convertir el envase en huerto. Es un producto práctico debido a que para su almacenaje el envase se pliega, ocupando así el menor espacio posible. Además, destaca por su material reutilizable y reusable, dando así un segundo uso y evitando las bolsas de plástico en los supermercados.